¡Papá! 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 ¡Bueno Cadiz! Vamos a recibir a la gente desde el reino unido Con una muestra de lo que es el arte del rey en Andalucía y concretamente en Cádiz. Cádiz, para Play Fasta, ¿dónde está ese ruido? Play, 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 Fasta, 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 Fasta. ¡Suscríbete al canal! 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 Play, Play, Play! ¡Fasta, Fasta, Fasta! ¡Gracias! 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 En cualquier momento, a cualquier hora del día Neurona DEM Radio Tu punto de encuentro en la red 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenidos en el nombre de Vox Producciones A esta Open de Vox después de más de 6 años Hoy vamos a abrir la caja de los ritmos rotos ¡Esos brazos al aire! ¡Sabe ya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fasta! 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 ¡Fast! ¡Fast! Este es el sonido fiestero producido Por este señor Brain Fasta A memory out of child's heart As I came within its reach A monster's name impaled my head Lighter future The cheese rolls We go Brain Fasta Fasta Ha 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lucas a pieja al pájaro DJ Jose 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 Lucas a pieja al pájaro DJ 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 de tu powera al menosater forno yan she 190 san gafas así baláng She doesn't like you and me But she's homeless She's homeless I'm just there I'm singing for money Bring Faster Arriba 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Alguno se han empeñado en que no podamos seguir adelante o qué? ¿Dónde está ese ruido? Por todos esos mamones ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!